Damas y caballeros, la pesadilla americana Cody Rose va a enfrentar a Logan Pult, campeón versus campeón, donde Triple H busca unificar los campeonatos de Cody Rose y de Logan Pult. El campeonato de Estados Unidos con el campeonato indiscutible. La fecha es mayo 25 de Arabia, Armenia, Arabia Saudita, a las 12 p.m. hora de Estados Unidos. Yes, sir. Activa la campana, suscríbete. Here we go, señores. Esto va a ser un pay per view picante, picante, picante desde Arabia Saudita. Y Logan Pult es un buen oponente para Cody Rose, un tremendo oponente. Me encanta. Me encanta. Me encanta Cody Rose versus Logan Pult porque Logan Pult es muy odiado. Logan Pult tiene muchos haters en el Internet y en el mundo y tiene y tiene y mucha gente sigue a Logan Pult en YouTube. So, es importante. Esta historia es importante para Cody Rose. Y me aparece que va a haber un doble campeonato en Arabia. Pues puede ser que Cody Rose le quite el oro a Logan. Esa es mi predicción para mayo 25. Damas y caballeros, mayo 25. Desde Arabia. Por ahí viene el hombre, el hombre más popular en el Internet, el campeón de los Estados Unidos, el hombre que se ha robado los corazones de muchos fanáticos y el respeto de muchos luchadores legendarios. Logan Pult tiene respeto de Triple H, el mismo Undertaker, el mismo John Cena. Logan Pult ha llegado a la WWE a robarse los corazones de muchos fanáticos y también ser muy odiado por muchos. Pero no sabíamos que Logan Pult iba a tener esta potencia en el mundo del wrestling. Este mundo sabe que Logan Pult se ha enfrentado contra otros boxeadores como Floyd Mayweather. Su hermano Jake Pult va a enfrentar a Mike Tyson a camino a Julio 20. So, los hermanos Pult la están pegando ahora mismo. Uno está pegado en la lucha libre y otro está pegado en el boxeo, que es Jake Pult. Señores, campeón versus campeón, damas y caballeros, prende tu like, activa la campana. Desde Atlanta, Georgia, damas y caballeros. El campeón indiscutible de la WWE, Cody Rose. Sí, 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 sí. Y su oponente. Desde Cleveland, Ohio. Ya tú sabes. El campeón de los Estados Unidos, baby. El pocatero de Impulsive. Los fanáticos de Arabia van a estar vueltos locos en este combate. Señores. Campeón versus campeón. Una vez en la historia. Esto se repitió, me recuerdo yo, contra Seth Rollins, contra John Cena. Se enfrentaron en un SummerSlam hace varios años atrás. Donde Seth Rollins salió doble victorioso con los campeonatos que juntaron. Here we go, señores. King of the Ring. Desde Arabia. Se amó la pachanga. Prende tu like. Activa la campana, señores. Suscríbete. Esto va a estar fácil para Cody. Esto va a estar fácil para Cody. Esto va a estar súper, súper fácil para Cody Rose. Cody Rose se va a comer a Logan Pult. Lo va a hacer papilla. Esto va a estar increíble, señores. Dámese caballeros. King of the Ring, señores. 20-24. Y Queen of the Ring, 20-24. Logan Pult versus Cody Rose. Oh, no. Cuidado con Logan. Cuidado con Logan. Cuidado con Logan. No me gusta esto. Oh, se tiró Cody. Se tiró Cody. Se tiró Cody. Oh, my gosh. Señores, prenden tu like. Activa la campana. Esto es King of the Ring. Desde Arabia. Oh, Logan. Vos se lanzan. Pero nadie en la casa. Logan, ¿qué hiciste? Let's go, baby. Prende tu like. Activa la campana, señores. Cuidado con Logan Pult. Cuidado si Logan Pult sorprende al mundo. Y causa un desastre. ¿Tú te imaginas que Triple H diga? No, vamos a hacerlo a Logan Pult. Y le quiten los campeonatos a Cody Rose. Mientras que Juan Camilo... Salud para Juan Camilo y los muchachos en el chat. Juan Camilo me dijo, no va a pasar nada. Estoy yo latino. Juan Camilo me dijo, eso va a terminar de calificación. Me dijo, Juanca. Eso va a terminar de calificación. No te creas. Juanca dijo, veremos. Señores, mañana es mi graduación. Me voy a graduar con mi maestría. En trabajador social. Mañana es mi graduación. Me voy a poner fotos en el grupo de WhatsApp. Mañana me graduo. Gracias al Señor. Gracias al Papá Dios. Ricardo, dime a quién tú le vas, Ricardo. Pedro, dímelo Pedro. Ricardo, Pedro. Dímelo Dante. Estamos activos, Dante. Vamos, vamos, Cody. La pesadilla americana. Oh, my gosh. La pesadilla americana. Logan falló. Vamos, baby. Oh, oh, oh. Dios mío, Logan. Logan. Señores, tú miren que Logan falló. Logre. Logre hacer este desastre. Y ganar. Estamos regresando al ring, damas y caballeros. Párate de la campana. Estamos en directo desde Arabia Saudita. Yes, sir. We're doing this. Oh. Figura, figura cuatro. Al estilo Rick Flirt. Señores, está la historia de Cody Rose. Que ganó. Cody Rose terminó su historia en WrestleMania. Y ahora Cody Rose busca empezar una nueva historia como campeón de la compañía. Pero cuidado con Logan Paul, que también empezó su historia la misma noche que empezó la historia de Cody Rose en WrestleMania hace unos par de años atrás. Además, dato interesante, Logan Paul y Cody Rose aparecieron la misma noche en WrestleMania, la primera vez. Yo recuerdo cuando Cody Rose apareció, fue contra Cody Rose versus Seth Rollins. Esa misma noche, Logan Paul tuvo su primer combate en la lucha libre, si no me equivoco. No, 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 no. Dios mío. Cody Rose, clásico Cody Rose de su papá. La olvidé con el corazón biónico. Oh, no, Cody. Logan Paul buscando la delantera. Y no. Y no. Figura cuatro. A los Rick Flare. Fuego, 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 fuego. Chuchi, llámano, bomberos. Oh, no. No lo hagas, Cody. Don't do it. Don't do it. Dios mío, los dos campeonatos en juego, damas y caballeros. El campeonato indiscutible. Y el campeonato de los Estados Unidos. Sin lugar a dudas, Cody Rose está atacando esa pierna débil de Logan Paul. Oh, no, el pedigree. A los triple H. A los triple H. Uno. Dos. Dios. Wow. 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 Noel. You look very handsome Uh oh What's up, what's up, Cody? Oh, he looked, he looked at the crossroads Reversa de Logan Reversa de Logan Reversa de Logan No lo hagas, Logan Oh, no Viene Logan con su movida Los tres amigos Dándole tributo a Eddie Guerrero Los tres amigos Tributo a la leyenda Eddie Clásico, clásico de Logan Dios mío Correo tuvo que salir para afuera No, Logan Oh my gosh Se tiró por los aires, Logan Paul Oh Dios mío Está barriendo, Noel Barre, barre, barre No pierdas el ritmo Señores Dios mío El conteo por cuatro Cody Tú quieres ser campeón indiscutible Barre conmigo, papa Let's go Logan, Logan lo agarró a Cody La bajadita En la bajadita Oh my gosh Oh Nadie en casa Para Logan Cody Lo entró para adentro Oh Lo sorprendió Out of nowhere Logan Nuevo campeón Indiscutible Por poquito Ricardo Dime Ricardo Dime de combate Ricardo, cinco estrellas ¿Sí o no? Logan Paul Con tremendo splash Cuidado con Logan Buscando su perfect build up Logan 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 Dios mío Damas y caballeros Logan Paul Ahora Cody Rose Se recupera Cody Rose Reversa de Logan Paul Reversa de Logan Paul Derechazo Estilo boxeo Uno Dos Por poquito Por poquito Damas y caballeros Dios mío Dios mío ¿Qué hace Logan? Logan Paul Oh my gosh Este tipo ha perdido la cabeza Este tipo ha perdido la cabeza No ¿Qué hace Cody? What are you doing Cody? Cody Cody Suicida Suicida Movida suicida De Cody Dios mío Señores Qué combatazo Cinco estrellas Dave Meltzer Crossroads Cruce camino Fuera del ring Esto está de locos Good night Logan Paul Good night Logan Paul Como dicen los gringos No Dios mío Logan What are you doing Logan? Sentadito Tranquilito Tomándote un break Te agarraron En la bajadita Te bajaron En la bajadita Logan Te dormiste Desde Puerto Rico Se durmió Logan Uno Dos We have a new champion El campeón retiene Y se roba tu título Qué combate señores El nuevo Undisputed Universal End United States Champion Cody Rose Sheesh Señores Mi nombre es Ello Latino Comenta 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 Suscríbete They have to like Cody Rose Is the new Undisputed Universal United States Champion Así lo van a llamar En el mayo 25 The Undisputed Universal United States Champion Wow Señores Señor No olvides Dejar tu like Suscribirte Ya me llegaron Los juguetitos Dejar tu like Si quieren Hace una copia De WWE 2K2024 Tenemos para Playstation Xbox One Y Playstation 4 Dejame dejar tu like Suscribirte Y comentar Mañana Vamos a sortear Una copia Vamos a Gracias.